Hola amigos, en este Marte Santo nos vamos aproximando ya al tríodo pascual, a la muerte y resurrección de Jesús y tenemos a todos nuestros hermanos que sufren en un primerísimo plano. El día entero rezando, intercediendo, en comunión, consolando, llamando, estando en contacto con personas que lo están pasando mal y también los que ayudando a los profesionales están pudiendo hacerlo directamente en los hospitales, en las calles, en aquellos lugares donde, como las fuerzas de seguridad, los sanitarios, los que están atendiendo farmacias, supermercados y lugares de supervivencia, pues acompañamos desde aquí nuestra presencia y nuestra oración. Yo también poniendo voz y rostro a tantos pastores en la Iglesia de Vitoria que no pueden tener contacto directo con sus comunidades. Decíamos ayer que la vida tiene estructura pascual, que esto es contra natura, que nos rebelamos porque nosotros ciframos el éxito de la vida en función de la acumulación, en función de los datos positivos, del aumento y, en cambio, el crecimiento, siguiendo a Jesús es por transformación. Pasa por la crisis, pasa por la muerte, para resucitar, para una plenitud. Esas fases, encarnación, muerte y resurrección, ilusión, desilusión, plenitud, se cumplen en toda biografía. En la de los sacerdotes, veremos estos días en Jueves Santo, y también en la de los matrimonios. Es decir, el amor humano tiene estructura pascual. Pasa por la desilusión para poder amar gratuita y desinteresadamente, para que haya profundidad en el amor. No cabe una permanente ilusión sin purificación. Seguir a Jesús es efectivamente poder confirmar en la noche lo que hemos visto claro durante el día. Y digo que el matrimonio, el proyecto matrimonial, la familia, tiene purificaciones muy concretas que sacan lo mejor o lo peor de cada hogar y cada pareja. Una realidad muy concreta, la rutina, la costumbre, el acostumbramiento puede vaciar la vida. Un abogado matrimonialista de Pamplona, en un cursillo con novios que se iban a casar, la verdad es que fue muy impactante porque suele darles una charla, sigue dándoles todavía hoy a los futuros matrimonios, pues a mitad de cursillo, pero por cuestión de su agenda tuvo que anteponerla y fue prácticamente la introducción del cursillo. Y empezó así. Os doy dos noticias, noticia buena y noticia mala. Tengo que deciros la noticia mala, que estadísticamente la mitad de los que estáis aquí os separaréis. Parece que hoy ha subido esa estadística. La noticia buena, que podéis elegir la mitad que os dé la gana, porque el matrimonio no es una lotería. Si no hay defecto de fábrica, podéis ser de la mitad exitosa. Podéis ser precisamente de los que llegan a plenitud. Es decir, la vida, la rutina, nos tambalea nuestras seguridades y eso no es una maldición porque nos hace rescatar lo que hay de más auténtico. Estos días en la familia estamos pudiendo vivir unos niveles de comunicación que no teníamos desde hace mucho tiempo. Porque tenemos tiempo. Porque podemos pasar de las conversaciones intrascendentes y logísticas a los sentimientos. Y justamente es una ocasión para superar la rutina, para no conformarse con la rutina. Cada crisis, dice el Papa en Amoris Laetitia, implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida o al menos encontrar un nuevo sentido a la experiencia matrimonial. De ningún modo hay que resignarse a una curva descendente, a un deterioro inevitable, a una soportable mediocridad. Al contrario, cuando el matrimonio se asume como una tarea que implica también superar obstáculos, cada crisis se percibe como la ocasión para llegar a beber juntos el mejor vino. Cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. La rutina. Esa rutina que efectivamente puede terminar con una familia, con la pareja, con una relación. El individualismo. Otro peligro del proyecto matrimonial. Hoy tenemos una estructura muy individualista de nuestro sacerdocio, de nuestro ministerio, de nuestro matrimonio. Yo mime conmigo. Es decir, nos cuesta compartir proyectos, sacrificar libertad personal para que juntos podamos llegar más lejos. En la vida sacerdotal, en la vida de la iglesia, en la vida de las familias. Este mismo abogado matrimonialista les decía a los que se iban a casar. ¿No conocéis gente que viviendo juntos se han casado y se han separado a los ocho meses? No se tenían que haber casado. Funcionaban bien como un piso de estudiantes, pero al meterse en algo más grande, al asumir un proyecto en común, eso explotó. Era un zapato demasiado estrecho. Bueno, porque tenemos una estructura individualista, porque estamos configurados desde el yo mime conmigo. Esta ocasión, este confinamiento, tanto tiempo en casa, nos obliga a superar el individualismo. Nos obliga a proyectar efectivamente una vida familiar con un horizonte mayor, porque ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir con sentido. Dice el Papa también en Amor y Leticia, no podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, si podemos tener un proyecto común, estable, comprometernos a amarnos y a vivir unidos hasta que la muerte nos separe y vivir siempre una rica intimidad. El amor que nos prometemos supera toda emoción, sentimiento o estado de ánimo, aunque pueda incluirlos. Es un querer más hondo con una decisión del corazón que involucra toda la existencia. Así, en medio de un conflicto no resuelto, aunque muchos sentimientos confusos den vueltas por el corazón, se mantiene viva cada día la decisión de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y de permanecer amando y perdonando. Cada uno de los dos hace un camino de crecimiento y de cambio personal. En medio de ese camino, el amor celebra cada paso y cada nueva etapa. Ante el individualismo que nos encierra en nosotros mismos. Fijaos qué expresiones tiene el Papa en Amor y Leticia. Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos. Mi esposo no me mira, para él parece que soy invisible. Por favor mírame cuando te hablo. Mi esposa ya no me mira, ahora solo tiene ojos para sus hijos. En mi casa yo no le importo a nadie y ni siquiera me ven, como si no existiera. Son expresiones del Papa en Amor y Leticia. Las heridas de la convivencia nos encierran en nosotros mismos. Imposible sanar, nos incapacitamos para el perdón. El hecho, dice el Papa, que a veces las personas necesitan realizar a los 40 años una maduración atrasada que debería haberse logrado al final de la adolescencia. A veces se ama con un amor egocéntrico propio del niño, fijado en una etapa donde la realidad se distorsiona y se vive el capricho de que todo gire en torno al propio yo. Es un amor insaciable que grita o llora cuando no tiene lo que desea. Otras veces se ama con un amor fijado en una etapa adolescente, marcado por la confrontación, la crítica ácida, el hábito de culpar a los otros, la lógica del sentimiento y de la fantasía donde los demás deben llenar los propios vacíos o seguir los propios caprichos. Es un tiempo este genial para la curación, para el perdón, para conseguir recuperar efectivamente el primer amor. Termino con una imagen de la mitología clásica. Ulises que quiere volver a Ítaca, su patria, abrazar a su mujer Penélope, poniendo fin a todas sus aventuras. Pero para ello tienen que pasar un punto fatídico el canto de sirenas. Allí los marineros se enloquecían al oer el cántico de las sirenas, viraban el rumbo de la nave y naufragaban. Entonces Ulises ideó una argucia. Tapó con cera los oídos de sus marineros para que no oyeran ni las sirenas ni sus órdenes. Y él se dejó atar al palo mayor de la nave con los oídos descubiertos. Cuando oyó aquel sonido increíble, el cántico de sirenas enloqueció y empezó a dar órdenes a sus marineros para que viraran el rumbo de la nave. Los marineros, que no oían ni a las sirenas ni a Ulises, impertérritos, siguieron el rumbo y llegaron a Ítaca. Nos aseguramos, nos atamos para asegurar el amor. Solo cuando tenemos la obligación de amar, el amor está asegurado. Lo decía el Padre que canta a la mesa en Jerusalén en unos ejercicios espirituales. El amor siempre corre peligro. Por las tentaciones externas, por el propio corazón, nunca hasta el corazón entero. Nos atamos para asegurar el amor. Estos días las familias, los matrimonios, las parejas, tenéis una oportunidad magnífica para asegurar el amor, para que efectivamente podamos llevar a buen rumbo nuestras vidas y el proyecto que el Señor quiere para seguir siendo una bendición para nuestros hermanos más vulnerables. Que así sea.